Nació en la espuma sideral de una laguna podrida de los residuos de un central y alguna lluvia caída él nunca tuvo en su abolengo un manantial por nacimiento se fue acercando a la ciudad atravesando favelas contaminando el hábitat y el olor de las cazuelas si no lo crees vete y pasa por Zamora o la corbata ¿A dónde va este río sin cascadas ni afluentes ni remansos en que se baña la gente? y qué bueno sería desafiar al mundo entero y en tu orilla construir un merendero río Kibur la Habana y la Giraldilla río Kibur nadie la hago en tus orillas río Kibur si eres una alcantarilla casi llegando al litoral el country floor aparece con casas hechas de cristal y material resistente piscinas y campos de golf iglesias sin sus peligres a dónde va este río con su caos y su desgracia y los detritos de la antigua aristocracia su curso es sumo extraño de grandes contradicciones ciudadelas y centros de convenciones río Kibur y alguien te trata de inmundo río Kibur de sucio de sucio y poco profundo río Kibur orgullo del tercer mundo el río va llegando al mar después de una gran batalla está contaminando su carga a la orilla de las playas claro que está sobre la pista que esta canción la hizo un bañista río Kibur aquí llegó este río con su carga de argumentos y en la costa se ha formado el descontento si usted se contamina de este río basurero por favor vaya a bañarse a varadero río Kibur y quedará más contento río Kibur y tendrá un buen argumento río Kibur para tu próximo cuento no ¡Gracias!